¡Suscríbete al canal! Ustedes tienen mucho más derechos que yo, ya que ustedes viven en México 100%, ¿no? Y obviamente hay muchos países, así que bueno, la gente que vea de otros países esto, también me gustaría que opinen sobre el tema, porque esto sería el imperio mexicano si fuese un solo país. Obviamente hay muchos países que se juntarían, ¿no? El canal se llama Peruvian, realmente Giovanni tiene un canal muy bueno, es un peruano muy buena onda, así que bueno, loco, mil gracias por aconsejarme este video. Como siempre se agradece un montón la gente muy buena onda que conozco día a día, y aparte aprendo con ello, ¿no? Así que bueno, vamos a ver este imperio mexicano, si fuese un solo país, si sería una potencia mundial, si sería imparable o sería un desastre. Vamos a ver este video y al final del video, obviamente voy a opinar yo. ¿Cómo sería si el imperio mexicano jamás hubiese desaparecido? Hola, ¿qué tal Latinoamérica? ¿Sabías que entre los años 1821 y 1823 existió una nueva pero poderosa nación llamada Imperio Mexicano? Este país nació como resultado de la independencia del Virreinato de Nueva España. Este imperio gozaba de un extenso territorio, estaba conformado por muchos países y estados que en la actualidad ya no forman parte de México. Entre esos países tenemos a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y pequeñas partes de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming, que actualmente pertenecen a Estados Unidos. Así que hoy analizaremos cómo sería si todos estos territorios se volvieran a unir y formasen un solo país, tomando los datos actuales. Pero también pondremos la hipótesis de cómo sería si el imperio jamás hubiese desaparecido. ¿Sería actualmente una potencia? ¿Hubiese tenido migración europea? Sin más, empezamos. Nombre. Para empezar, la palabra imperio ya no se usaría, puesto que ningún país en el mundo lo usa de forma oficial. Ni siquiera Japón es el único país que aún tiene un emperador como jefe de estado. Así que si todos los países y estados del imperio mexicano se volvieran a unificar, posiblemente se llame República de México y Centroamérica. O Estados Unidos de México y Centroamérica. Suponiendo que el país ya no es una monarquía. O qué nombre le pondrían ustedes. Dejen sus ideas en los comentarios. Territorio. El imperio mexicano tendría una extensión territorial de 4.925.283 kilómetros cuadrados. Sería el séptimo país más grande del mundo. Superando países como India o Argentina. Con un territorio rico en recursos naturales. Por ejemplo, todo el petróleo de Nuevo México y Texas volvería a estar en manos de México. Albergaría la mayoría de los ecosistemas del mundo. Siendo quizás el primer país mega diverso del mundo. El río Bravo sería exclusivamente de México. También dominaría la mayor parte del océano Pacífico Norte. Pues Estados Unidos solo tendría una pequeña parte de salida al Pacífico. Así que simplemente el país tendría una posición estratégica muy beneficiada. Población. Hablar de población es poner dos hipótesis. La primera es unir todos los territorios actuales. Incluyendo su población actual. Esto supone sumar la población de todos los países y estados del imperio mexicano. Se tendría un total de 270 millones de habitantes. Ubicándose en la posición 3 de los países más poblados del mundo. Solo superado por China e India. Estados Unidos pasaría al quinto lugar. Pues casi 100 millones de estadounidenses pasarían a ser ciudadanos del imperio mexicano. Ser uno de los países más poblados del mundo. Significaría tener una poderosa producción y capacidad de poder adquisitivo. La otra hipótesis es suponer que México no perdió los estados del norte. Entonces no hubiesen tenido la migración de estadounidenses y europeos. Pues todos sabemos que estos estados fueron poblados por migrantes. Y estaban casi despoblados cuando México se independizó. La principal razón por la cual México perdió esos territorios es dejar que entren migrantes a colonizar sus tierras. Esto es el caso de Texas que se independizó pues su población no se consideraba mexicana al ser de mayoría estadounidense. Entonces vamos a suponer que jamás entraron migrantes a México. En este caso la población actual del imperio sería mucho menor. Así posiblemente tendría una población entre 180 a 200 millones de habitantes. Ubicándose en la octava posición mundial. Capital y forma de gobierno. Indiscutiblemente la capital histórica vendría a ser la ciudad de México. Además es la ciudad más poblada de la Unión. Pero ¿sería aquí la sede de gobierno? Veremos cuáles son las ciudades más pobladas e importantes. Ciudad de México con más de 21 millones de habitantes. Los Ángeles con más de 13 millones de habitantes. Dallas y Houston con más de 7 millones de habitantes ambas ciudades. Guadalajara con más de 5 millones de habitantes. Monterrey con más de 4 millones de habitantes. Ciudad de Guatemala con más de 1 millón de habitantes. Entre otras ciudades. De las cuales posiblemente la sede de gobierno o el parlamento se establecería en Houston. Ya que es una ciudad menos poblada y con estándares de vida y seguridad ideales para la sede de gobierno. El país estaría compuesto por estados. De los cuales cada estado tendría un representante. Y el país estaría dirigido por un solo presidente. PBI. Hablar de la riqueza actual del imperio mexicano es solo estimaciones. Sin duda los estados del norte serían los más ricos. Tanto en PBI como en repartición de ingresos. Incluso Texas y California tienen un PBI mayor que todo México. Si sumamos todos los PBI de los países de Centroamérica, México y los estados del norte. Se tendría un aproximado de 7 billones de dólares estadounidenses. Llegando a ser la tercera economía más poderosa del mundo. Solo superado por China y Estados Unidos. Un dato curioso es que Estados Unidos seguiría siendo la primera potencia. A pesar de haber perdido varios estados. El actual imperio superaría por mucho a potencias como Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Aunque en repartición de ingresos posiblemente esté un poco por debajo de las principales potencias. Moneda. Actualmente las monedas que circulan son el dólar estadounidense. El peso mexicano. El colón costarricense. El quexal guatemalteco. La lempira hondureña. Y el córdoba nicaragüense. Pero definitivamente tendría que ser una moneda diferente. Incluso el dólar no podría ser usado. Pues Estados Unidos es el propietario de esta moneda. Ponerle un nombre sería muy debatible. Algunos dirían que se llame dólar imperial o dólar de México y Centroamérica. O también utilizar la denominación peso. O inclusive algún nombre referente a las culturas del país. Por ejemplo una moneda llamada maya. Si tienen alguna idea del nombre de la moneda. Póngala en los comentarios. Si el imperio mexicano se reunificara. Actualmente tendría al inglés y español como las principales lenguas. Además tendría las lenguas originarias como el maya, nahuatl, etc. Aunque el inglés tomaría el primer lugar. Pues las principales ciudades con más PBI e incluso la capital. Estaría en los estados de habla inglesa. Aunque el español sería hablado por alrededor del 60% de la población. Pero si el imperio jamás se hubiese separado. El idioma español sería el principal. Y el inglés no se hablaría en este país. Posiblemente los migrantes hubiesen aprendido el español. Y no el inglés. De todos modos el español tendría un mayor impacto en el mundo. Pues al ser la tercera economía del mundo. Ganaría mucha importancia de la que ya tiene. IDH, índice de desarrollo humano. Es la calidad de vida que gozaría la reunificación. Este sin duda tendría diferentes IDH. Teniendo los estados del norte como los más altos. Costa Rica sería el estado con mayor IDH. Después de los estados del norte. Pero en promedio se tendría un IDH aproximado de 0.810. Calificado como muy alto. Ubicándose en el puesto 50 a nivel mundial. Teniendo en cuenta que la región del norte. Concentra más del 40% de la población. Y la región de centroamérica. Que en teoría es la de menor calidad de vida. Es la región con menos del 10% de la población. Poder militar. Estados Unidos tiene sus mayores reservos militares. Así como bases navales. Y centros de investigación nuclear. En los estados de California, Texas y Nuevo México. Que pasarían al imperio mexicano. En California se encuentra una base naval muy fuerte. En Texas existen centros de investigación de armas. Además las pruebas se hacen en el desierto de Nuevo México. Eso significaría que un gran porcentaje del poder militar. De Estados Unidos. Pasaría al imperio. Haciendo de este país el segundo o tercero. Más poderoso del mundo en fuerzas armadas. Superado quizás por China. Y obviamente la otra parte de Estados Unidos. Sin lugar a duda. Este país tendría una influencia enorme. En el mundo entero. Incluso con el tiempo. Podría quitarle el trono a Estados Unidos. Como primera potencia. ¿Cómo crees que sería Latinoamérica? Si este país aún existiera. ¿Crees que nuestra región latina sería más influyente? Si te gustó el video. Regálame un super like. Y te invito a suscribirte. Y activar la campanita para más contenido similar. También puedes seguirme en Facebook e Instagram. Sin más. Me despido. Un buen video. Y si el imperio mexicano fue a ser un solo país. Potencia. El canal se llama Peruvian. En la descripción dejo el video original. También el enlace de su gran canal. Por los datos que da sería potencia. Pero no lo veo viable. Creo que el mexicano va a querer estar como está. Así está bien. Creo que bastantes cosas por arreglar. Tienen que hacer el mexicano. Tiene un rompecabezas muy importante por armar. Todos estos años hicieron las cosas. Lamentablemente no tan bien. Y creo que serían más problemas todavía. Unificarse con otros países. Y agarrar más tierras. Creo que lo bueno sería con lo que está haciendo México. El tema de juntarse con otros países. Pero para hacer inversiones. Para hacer proyectos. El tratado de T-MEC. Un ejemplo. Entre Canadá y Estados Unidos. Creo que va a ser algo muy importante. Va a traer muchos proyectos. Juntarse con China. También juntarse con Rusia. Con África. Sudamérica obviamente. Juntarse también para algunos proyectos. Sería importantísimo. Nada más lindo que. México se junte con Sudamérica. Para hacer cosas juntos. Latinoamérica sería algo hermoso. Que de una vez por todas. Latinoamérica. Sí o sí sea potencia. Siempre está Europa. Arriba de todo. Y Latinoamérica siempre está abajo de todo. Es así. Lamentablemente. Siempre es así. Ojalá que el día de mañana. Latinoamérica. Por fin despegue. Lo importante sería estar un poquito más unidos. Como siempre les digo. Y de esa manera. Hacer una potencia mucho más viable. Gente. Me encantaría que ustedes me digan. Qué opinan de esto. Si lo ven factible. Si lo ven fantasioso. Si lo ven productivo o no. Me encantaría que ustedes me digan. Yo pienso que. Podría ser productivo. Pero sería arriesgarse demasiado. Pienso que como les dije. El mexicano. Creo que como está. Está perfectamente. Y va a estar hoy y siempre así. Pienso que. Unificarse con otros países. Juntarse. No lo va a ser. Unificarse en el sentido de. Hacer proyectos. Inversiones. Sí lo va a ser. Y está perfecto. Porque son inversiones para el país. Y son proyectos que. Van a agrandar al país económicamente. No más hoy en día. Que están muy golpeados todos los países. No creo que es así. Gente. Opinen. Me encantaría escuchar sus palabras. Como siempre les digo. Aprendo un montón. Yo doy mi humilde opinión. Capaz que me estoy equivocando. Pido disculpas. Abrazo gente. Pero quiere mucho.